Esta casa estuvo habitada hasta el 81, que ya el faro que estaba aquí se marchó y empezaron a controlarlo desde Machichaco. La linterna no se puede visitar porque sigue siendo una linterna, un elemento de defensa que pertenece a la autoridad portuaria y por lo tanto la tenemos ahí, pero la terraza no se puede subir. Entonces el ayuntamiento... ...intentaron hacer algo con el edificio del farero que estaba deshabitado en ese momento y lo que plantearon dentro de un proyecto de cuesta de valor de patrimonio, que es el centro de patrimonio en el edificio que tenemos en el edificio, que es un proyecto que se enfoca desde el punto de vista del desarrollo local o sea, no es un tema de cómo se recupera nuestro patrimonio y lo tenemos ahí aparcado sino que esperamos a caer el edificio de alguna manera y lo que se planteó fue hacer un centro de interpretación de la tecnología de la navegación en la casa del farero o sea, no es un museo del faro, sino que hablamos un poco de la navegación y de la relación que ha tenido el edificio con el mar dentro de esa navegación. No hay mucho espacio, son 80 metros cuadrados entonces está puesto utilizando audiovisuales, un simulador, etcétera de manera interactiva, para aprovecharlo un poco son tres salas en la primera tenemos un marinero de edificio que se llama Antolí que es el nombre del patrón también tuvimos un poco tópicos en ello que es quien nos explica un poquito qué es lo que hay que saber para navegar pues hablamos del viento, del rumbo de si te montas en el barco y tal que a la madre hay que tener respeto, que antes se navegaba a vela que luego vinieron los motores y tal y igual después Antolí timita navegar pues pasamos a una segunda sala que es un simulador un simulador que está caracterizado como el barco que hay en el barco de Andarzován que es nuestro barco del puerto entonces aquí puedes hacer una simuladura virtual en un simulador que puedes mover y tal y te saca del puerto hacia el anchove pero claro, a la mar es impredecible por lo tanto de repente se ha producido una tormenta pues en vez de la tormenta hay viento, hay agua, que cae, etc. 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 y ¡pap! aparece el alivio del paro que no hay en el barco de Andarzován entonces ya en la tercera sala tenemos la llegada a puerto y la llegada a puerto lo que tratamos un poco de explicar es cuál ha sido el papel que ha tenido la mujer en los puertos del Cantábrico con las mujeres en las que se encargaban de habituallar a los barcos de reparar las redes de vender el pescado de sacar el mejor precio de gobernar la casa mientras en ausencia de sus maridos de hecho, aquí era uno de los pocos sitios bueno, aquí me refiero a nivel del study uno de los sitios donde las mujeres tenían en muchas ocasiones poderes notariales para poder hacer lo que quisieran con la familia con los bienes familiares en ausencia de sus maridos que muchas veces se iban cuatro meses fuera de hecho, todavía hay mucha gente que trabaja afuera en barcos de África, etc. o en mercantes y están cuatro meses fuera y dos aquí y entonces en la tercera sala se explica un poquito eso todo ello, pues bueno, relaciona un poco lo que es navegar con la historia del Ekeitio y el mar entonces yo, mi idea, lo que comenté con Janine era poneros un poquito de la primera parte porque al final son 45 minutos de visita entonces, poneros un poco de la primera parte si queríais verlo y si queréis que se os enseña un poquito del simulador que nada, dos, tres, cinco minutos como mucho pasamos al simulador sí, más que nada porque son las ocho de la tarde al final